Concretamente vamos a trabajar en consonancia con lo que está dispuesto a través de la Jefatura Vial y de la Dirección de Seguridad Vial de la provincia. Vamos a ser extensivos a toda la zona sur, ¿no es cierto?, las directrices que nos han marcado para hacer la prevención en esta fiesta e inicio de vacaciones. La gente tiene que saber que la Policía Vial va a estar trabajando, va a estar muy presente, sobre todo en las rutas, no vamos a descuidar las zonas urbanas, va a ser un control riguroso. Yo quiero que la gente sepa que la Policía Vial va a intentar cuidarlos, de que estemos todos, que pasemos unas lindas fiestas, que no tengamos que lamentar ninguna víctima y una de las formas de cuidarlos es justamente con control, y el control va a ser riguroso. La Policía no es algo separado de la sociedad, estamos todos, vivimos y convivimos todos dentro de la misma sociedad, así que esto tiene que ser un trabajo justamente de toda la sociedad y nosotros incluidos. Si no colaboran y bueno, habrán sanciones. El mensaje es este, vamos a intentar cuidarlos, vamos a intentar estar presentes, vamos a tratar de cubrir todo lo que más se pueda. Lo que ustedes están viendo acá es parte del equipo de la Policía Vial de la Zona Sur, como ya les adelantó el General Pereira recién, somos parte de un equipo de la provincia, y quienes están a mi alrededor son los delegados, los jefes de los tres departamentos, de San Rafael, General de Ánimo Largue, y personal de los tres departamentos, con parte de la movilidad del parque automotor que tenemos. Esto es lo que va, es parte de lo que va a estar trabajando. A ver, rutas, mucho control en las rutas, alcoholemia, va a ser, ya dijo el general recién que hay nuevos alcohólimetros, así que vamos a trabajar con los alcohólimetros, sobre todo en las madrugadas de los días festivos, y vamos a cuidarlos y vamos a trabajar en la zona céntrica en estos días, ¿no es cierto?, donde la gente sale a hacer compras y todo lo demás. ¡Gracias!